La que nos lo va a presentar es una científica de una manera tan sensible que yo dije, no, yo tengo que mostrárselos y tengo que que ustedes se sumerjan un ratico en eso, en él. Sí, el documental completo es Ciencia, el mundo secreto de los materiales, pero se hizo un recorte específicamente a la científica que Florencia está haciendo alusión para mostrarles como esa parte concreta donde ya se referencia a los materiales de una manera muy particular. Listo, entonces vamos a ver a esto y quiero que se concentren, que lo sientan, que lo vean con cuatro ojos, con cuatro sentidos, con todos los que tengan, con todos los que tengan, por favor. ¿Vamos? Bueno, y ahora después de esto nos vemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Empezo. Nuestro sentido del tacto puede ser clave ante el mundo, a veces desconcertante, de los nuevos materiales. Zoe Laughlin, directora de la Biblioteca de Materiales en la Universidad Colegio de Londres, es artista además de científica, y su amor por los materiales tiene que ver con la sensualidad y la diversión. Tienes que tocar los materiales para entenderlos de verdad, y uno de mis favoritos es este. Ahora, pesa bastante, y parece que no pesa, es blando y suave, muy delicado. Cada uno de estos filamentos individuales tiene una décima parte del tamaño de un cabello humano, y es increíble porque es acero 100%, pero es súper, súper suave. Es un poco como el gato de mis padres. Es un poco como el gato de mis padres. Es como un ovillo de acero hermoso y elegante. Precioso. Zoe también valora los materiales porque conectan el pasado con el futuro. Entre la piel sintética, la mezcolanza espacial, diamantes y calcetines, Zoe siente debilidad por los cómicos y los cambiaformas del mundo de los materiales. Este trozo de alambre tan sencillo en realidad es extraordinario. Dice muchas cosas de la estructura cristalina de los metales, pero también de la relación entre los materiales y los objetos. Lo pongo ahí y cojo este soplete. Se necesita un poco de calor para activarlo. Lo enciendo y... Se transforma en un clip para papeles. Y lo que ocurre es que la estructura cristalina del metal se está realineando y los cristales están volviendo al lugar donde estaban cuando nacieron. Esta memoria, la memoria del metal, es la memoria de los cristales y se realinean para formar un clip. Para Zoe, los materiales podrían ser mágicos, pero sabe muy bien que esto no es magia. Sus efectos especiales se cifran en las ciencias exactas. Es muy difícil elegir un favorito entre los miles de materiales que tenemos, pero si tengo que hacerlo, siempre vuelvo al aerogel. Esto nos lo donó el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y en la época en la que lo hicieron, era el material sólido más ligero del mundo. Nada era más ligero que esto. Y es azul por la misma razón que el cielo es azul. Se trata de cómo se dispersa la luz a través de esto, no cómo absorbe y refleja ciertas longitudes de ondas. Es casi como cielo sólido y se desarrolló para atrapar polvo de estrellas, así que es como un poema. Capturar la luz y la energía del sol ha sido el santo grial de los científicos. Bueno, ¿qué les parece ese gato? Ese gato de pelo de acero que tiene esa forma, ese sentimiento que la lleva a ella al gato de sus padres. Y en ese recuerdo hay un sentimiento. O sea, que esa es la manera como yo encontré para contarles a ustedes que los sentimientos tienen forma. Y que nosotros como psicólogos nos entrenan a muchísimas, muchísimas experticias y trabajamos muchísimas técnicas y muchísimas teorías. Pero la sensibilidad con los materiales para que luego podamos llegar a un sentimiento es algo que al menos yo no lo viví y lo he transcurrido de manera autónoma y de manera independiente. Y yo cuando vi a esta mujer que es científica y es artista, pues me sentí muy, muy conmovida cuando ella ala esos pelos y le trae ese recuerdo. Y eso es lo mismo que pasa cuando yo le doy a alguien por intuición que cojo un papel, que cojo un alambre, que cojo cualquier material que previamente lo he de pronto escogido para que suscite un sentimiento de acuerdo a la situación o al contexto que estamos viviendo, pues a mí me pareció excelente traer este video porque creo que con eso los llevo muy, muy cercanos a ese gato. Yo espero que todo este trabajo que vamos a hacer hoy, ustedes estén muy cercanos a este gato. Cuando ella dice este material, este trozo de pelos de acero que no pesa, que parece que no pesa, pero pues pesa bastante, pero que es blando, es suave, es delicado, que parece que fuera como humano, pero que es acero 100% y que le recuerda al gato de sus padres. Entonces, esa forma amorfa de esos filamentos traen el recuerdo de esos padres y por ende traen ese sentimiento. Y ahora, como más adelante vamos a hablar de eso, entonces quería como que Zoe me acompañara en esta travesía con ustedes para que ustedes me crean que los sentimientos tienen forma. Bueno, si hacemos entonces un acercamiento a ese material que acabamos de ver vivo o muerto o cualquiera de los que ella muestra, podemos pensar que nuestro objeto de investigación, cualquier material al ser investido de cierta sensibilidad tiene el poder de atrapar parte de nuestra, de nosotros y fundirse y fundirse a través de un acto creador. formando pues un tejido pues un tejido de sensibilidad capaz de conmover no solamente a quien lo hace, sino a quien lo va a percibir. Que es lo que yo llamo más adelante el triunvirato obra material y consigna, que más adelante lo vamos a ver un poco más claro. Y bueno, básicamente mi tesis se ubica en esto, los sentimientos tienen forma y podemos entrar a tenerlos como un recurso estético, no solamente para cuando estemos en consultas individuales, en terapias individuales, sino en eventos de intervención colectiva con poblaciones de diferentes características. También, y es allí donde yo veo la gran importancia. Yo en la parte clínica durante 25 años lo utilicé muchísimas veces y más adelante les voy a decir por qué no es un arte terapia. Porque no me quiero adelantar, pero más adelante en una de las diapositivas vamos a ver que esto es un recurso, es un evento casi que poético que emerge en una situación. Bien sea de intervención individual o de intervención colectiva. Y nosotros como psicólogos, una de las grandes facultades que debemos de tener es eso sensible. Que está acompañado también de la intuición, que más adelante la vamos a ver, y de la imaginación. Y que no necesariamente tenemos que ser artistas los psicólogos. Solamente debemos hacer casi que un entrenamiento, que es lo que yo he hecho con Semilleros, para ir conociendo todos esos materiales y la plasticidad de cada uno de ellos y qué nos puede evocar en ciertas situaciones y cómo se construye la consigna de acuerdo al momento que vamos a trabajar. Eso lo veremos más adelante, pero ahora quiero así rápidamente una mirada. ¿Qué les sustituyó a los que están aquí con nosotros en este momento el video corto, de manera corta y sucinta? Sí, si de pronto una personita tiene algún comentario sobre lo que Zoe dice, por ejemplo, que los materiales conectan el pasado con el futuro, que podrían ser mágicos o parece que fueran mágicos, pero en realidad sus efectos se filtran en esas ciencias exactas que les llaman. Es sobre lo que Florencia reflexiona a partir del video y esa conexión entre el sentimiento que ella expone en este material que elige para mostrar. Sí, si alguien tiene algún comentario, pregunta o hasta el momento, bien, si no, podemos continuar. Si alguien tiene algún comentario puede alzar la mano y le damos la palabra. O destapar su micrófono y hablar también. No, creo que no. ¿David? Sí, hola. Yo, te pregunto. Hola, David. ¿Cómo están, Florencia? Bien, bien. Bueno, no, pues de pronto quería resaltar también de ese video que cuando uno observa esa conexión que tiene la científica con el material y que le evoca algo de memoria, resalto es la narrativa, que me parece fundamental, porque a partir de esa memoria que va surgiendo con el contacto con el material, empieza a resaltar o a destacar o a desarrollar una narrativa que permite a uno como oyente o espectador, también como conectarse con eso, y como lo mencionaba ahora Florencia, también le ayuda a uno a fortalecer como qué le evoca la memoria a eso que a ella le está evocando memoria, ¿cierto? Empieza como a construirse también una conexión frente a eso. Eso era lo que quería resaltar, que me llamó también bastante la atención. Perfecto. Bueno, David, siempre los materiales y la sensibilidad de los materiales van a atraer de la mano una narrativa y la narrativa va a estar siempre acompañada, inclusive la consigna, es una narrativa, la consigna. Y dentro de las artes sensibles están todas las narrativas, todas, desde la poética hasta cuento y hasta todo lo que es el lenguaje está incluido directamente allí. ¿Alguien más? Sí, buenos días Florencia, un saludo. ¿Cómo estás? Bien. Digamos que una de las grandes preguntas que surgen es el uso del sentido del tacto para el ejercicio profesional de la psicología y cómo eso desde tu experiencia te ha permitido conexión con personas que incluso tienen una sola vez la oportunidad de interactuar contigo y tramitar algunas situaciones difíciles. ¿Cómo ha sido esa experiencia de explorar desde el tacto y los sentidos esta forma alternativa de hacer psicología y de ser científica y de ser claramente probada a partir de tus resultados y de tu intervención como psicóloga? Una pregunta bien interesante porque uno como psicólogo el tacto personal de abrazo, de contacto con la mano, pues es a veces incómodo en un momento dado. Entonces, justamente el material, el material me aproxima a mí a ese tacto porque si yo le brindo el papel de seda a esa persona que está afligida o que tiene una rabia y yo le doy ese papel de seda y yo lo estoy tocando y ella también me lo recoge con el tacto, yo también me quedo con un papel de seda tocándolo y ella también lo toca. Ese tacto, a pesar de que no hay contacto físico, hay contacto con el material, el material empieza a sonar, el material tiene suavidad o tiene rugosidad, el material es áspero o es duro o es tierno. Entonces, ahí hay una comunicación entre ese sujeto y entre yo que estoy allí, digamos, acompañando, es estar junto, es estar junto, es muy importante porque no es solamente el tono de voz, lo que se dice, sino también lo que yo le doy para que se sensibilice en ese momento. ¿Cómo? Nos vayamos, vale. Listo, profe Eliana, no sé si te contesté la pregunta que me parece que es muy pertinente porque el tacto es uno de los sentidos sensibles, sensibles y por eso el material trae consigo ese tacto, ese tocar, ese alambre, ese alambre que es tan difícil de manipular, pero ahí está el tacto y yo soy la que le doy ese alambre. El tacto, el tacto es uno de los sentidos olvidados, completamente olvidados dentro de nuestra, de venir de la, de nuestro trabajo como, como psicólogos, digámoslo, ¿no? Está muy fuerte la escucha, la escucha y la voz. Pero ese tacto está un poco dejado como la palmadita que le da nos vemos la próxima vez o espero que estés bien, pero es más que todo un gesto cortés, pero no es un gesto que transforme. Y el material nos da con ese tacto esa posibilidad de transformar ese sentimiento en ese momento. Entonces espero, Eliana, que te haya, me haya acercado un poquito a tu pregunta, igual que a David. Así es, Florencia, muchísimas gracias. Mira que cuando Zoe toca el pelo del gato, dice, es suave, es tierno e inmediatamente todo su sistema endocrinológico y todo su sistema se eriza prácticamente y la lleva a evocar a sus padres. Eso puede pasar en cualquier momento dentro de nuestra consulta particular o dentro de nuestras intervenciones. Nosotros podemos hacer, acotar al, al sentido del tacto y a eso también los invito. Y llevar a la memoria. Y exactamente, claro que sí, porque todo eso va directamente, directo, en forma casi que precipitada a la memoria, a esa memoria táctil que siempre tenemos desde que nacemos, cuando cogemos primero el pezón de la mamá, la boca, los pies, donde construimos esos primeros estadios cognitivos a los que Piaget nos lleva cuando empezamos a tener tacto con nuestro cuerpo, con nuestro primer juguete, con nuestro, ¿cómo es que se llama? Sonajero. Entonces, el tacto es importantísimo y a veces lo hemos dejado relegado muchísimo, muchísimo. Gracias, Eliana, por tu pregunta. Bueno, ¿y cómo he llegado yo a esta tesis de pensamiento? Pues, en mi historia como psicóloga clínica, pues yo tenía que ver dos campos. El que es individual, la consulta individual y las intervenciones psicosociales en varias partes del país. A mí me mandaban, digamos, al Cauca, a la zona de Buenaventura, a la zona del norte del Valle. Y en un momento dado me tocó los desplazados por la violencia del 2016. Y eran unas familias que sumaban más o menos unas 80 personas. Estaban distribuidas en varias casas de familia de acogida y los reunieron en el campo. Esa fue una de las primeras experiencias donde yo empecé a sintetizar esta idea. Porque yo decía, ¿cómo voy a atender 80 niños entre los 10, 12, 13 años? A veces hasta de 6 años. ¿Qué les voy a hacer? ¿Una historia clínica? ¿Les voy a contar cómo es del Indocali? ¿Les voy a hacer que pinten? ¿Pero que pinten para qué? ¿Qué voy a hacer con ellos? Estuve todo el día hasta que mi jefe me dijo al final de la tarde, bueno, no me ha dicho usted qué materiales necesita. Y yo le dije, necesito cartulinas negras, necesito acrílico rojo y acrílico blanco. Porque pues ellos me entregaban todos esos materiales. Al otro día yo llegué con mi caja que me han dado ellos. Y yo todavía no había pensado cuál era la consigna. Porque yo todavía no había sentido quiénes eran ellos y cómo eran ellos y cómo los iba a percibir. Una vez los puse en un orden, porque me tocó, pues no voy a contar la logística ahora, pero me tocó hacer un orden. Empecé con 20 niños y les entregué a cada uno su cartulina. Atrás había una ficha donde estaba el origen, la edad y todo, para yo poder tener después una bien dateado cada registro. Les dije, pinten de blanco lo alegre que recuerdan de su pueblo y de rojo lo triste que recuerdan. O sea que solamente hice dos antípodas de sentimiento, lo triste y lo alegre. En dos colores también antípodas, el blanco y el rojo. De allí resulta, miren esto, allí hay una explosión de imágenes que a mí me conmovieron durante mucho tiempo. Estos niños, cómo son capaces de pintar estos hombres que casi son metralletas, que tiran esas balas rojas, que eso es los recuerdos tristes, todo lo rojo. O sea que allí en este primer cuadro, no lo subas todavía, quédate ahí. Son balas que van cayéndole a alguien, se ve perfecto. Y cómo él recuerda como alegre su casa donde él está allá arriba y abajo su iglesia. Allí nomás, este niño me está narrando gráficamente lo que acaba de vivir. Esto no lo habría hecho él con tres, cuatro, cinco sesiones donde yo a ver si había podido hablar con ese niño, a ver si me contaba. En cambio, la consigna que le di, el material que le di, propició que estas imágenes hablan casi que por sí solas. El niño luego narra, yo le doy espacio para que haga él una narrativa corta y en el libro, pues que después algunos ya lo conocen, se puede ver qué es lo que el niño dice con respecto a esta imagen. Pero lo que les quería mostrar es cómo yo escojo ese material. Yo sabía que tenía que escoger el negro como base porque ese blanco y ese rojo iban a hacer una imagen absolutamente dramática. Es dramática. Si yo hubiera conseguido una cartulina azul, entonces no habría sido lo mismo. O si hubiera puesto un verdecito con un rosado, no había sido lo mismo. Con esto les quiero decir cómo la sensibilidad que uno va adquiriendo con el manejo de los materiales es importantísimo, es determinante para poder agilizar esta propuesta que yo muy atrevidamente desde ese tiempo me propuse. Miren, por ejemplo, yo no soy capaz de pintar con esa plasticidad que ese niño pone esta persona que es roja o sea que es la que le da la tristeza que prácticamente está como amenazando la casa de ese niño, ¿no? Es una casa que pareciera que es de dos pisos y que abajo hay como unas formas amorfas que supongo. Yo trato de no hacer interpretación de la obra, que eso es otra cosa que después voy a hablarles, porque la obra habla por sí sola. Es como si yo voy a ir a ver al Guernica de Picasso y alguien se para atrás de mí a explicármela. No, déjeme verla, déjeme ver Guernica porque yo quiero sentirla, yo quiero entrarme a ella. O sea que a veces estas obras no necesitan mucha explicación sino verlas. Y claro, cuando uno está trabajando y cuando yo ya trabajé, hice el informe a donde yo trabajaba, pues fue muy dramático y tanto que rompí con uno de los primeros fundamentos que era que uno, todos teníamos que presentar un informe de qué había pasado durante todas las jornadas. Y yo lo que hice fue una exposición con todas estas imágenes y mis compañeros me decían, mira, te van a echar. Bueno, no me echaron nunca porque se me trajo como 15 años. Pero esto me dio esta oportunidad y por eso lo traigo a colación para que ustedes lo puedan ver. Luego, en el paro que es ahora reciente, en el paro de hace un año, en esta intervención en calle con algunos jóvenes durante el paro nacional del 2021, muchos pasaban situaciones de angustia, de zozobra, de miedo. y en el enlace con Salvi que estaba en calle hicimos unas propuestas que duramos como unos 10 días trabajando con diferentes consignas y con diferentes materiales. Y uno de estos se los traigo a colación porque es cuál es la forma de Colombia para ustedes, les decía yo a estos chicos en calle, qué material tienen por ahí a la mano, porque no podía yo llevarlos, teníamos que encontrarlo en la calle. Y encontraron unos cables que seguramente estaban caídos de alguna cosa y me dijeron, aquí hay unos alambres encauchetados. Entonces les dije, listo, hagamos cuál es la forma de Colombia que ustedes sienten hoy. Y ellos comenzaron, sentados en el andén, sentados al borde de las piedras y del humo que había de alguna manera en esa situación un poco álgida y dolorosa. Y estas son dos muestras porque varios hicieron cosas y uno de ellos dijo una palabra mágica, qué difícil es hacer Colombia. Entonces yo les devolví, sí, es difícil porque les di el alambre, porque el alambre es difícil de manejar. Y es difícil hacer Colombia. Y esa consigna está completamente imbrincada con el paro, con lo que ellos estaban proponiendo, cambiemos a Colombia, cambiemos cosas de Colombia. Y por eso era que ellos estaban luchando. Entonces esa frase final, qué difícil es hacer Colombia, digamos como que recoge toda una situación y hace que cada uno sienta, sienta y materialice ese sentimiento. Ese trabajo fue largo, está en la página de telares y está datado todo completo y sería muy importante que de pronto tuvieran acceso a ella. No sé si en estas dos partes de blanco y rojo y de la forma de hacer Colombia alguno tiene alguna pregunta. Sí, tenemos un comentario respecto al tacto. Nos podemos volver ahí. Bueno, el tacto está bastante limitado por múltiples razones, pero lo que comparte es permite evaluar nuevas formas de conectar con el otro, incluso en otros espacios que no necesariamente sean de intervención o clínica, sino en el diario, en lo cotidiano. Algo de eso también se puede leer en neurociencia social bastante interesante. El tacto con tacto se rehuye con frecuencia y es muy evidente, por ejemplo, en el transporte público. La generalidad es tratar de evitar el contacto con el otro. ¿Acaso esta cercanía se reserva para la expresión de vínculos más íntimos? Bueno, es como comentarios de la discusión sobre el tacto en relación con los materiales. Pero alguien respecto a Blanco y Rojo o a la intervención que Florencia trae a colación, ¿tiene algún comentario o pregunta? Yo tengo un manito levantado. Ah, ok. No tengo para levantar el momento. Sí, muchas gracias. Quisiera preguntar si pudiera generarse, digamos, la misma actividad o la misma propuesta a partir de otros colores distintos que fuera blanco o rojo. Y bueno, y si también proponer estos colores ya está, no sé, como incidiendo un poco en la respuesta de los y las niños y niñas que participaron. Dame un segundo, Claren. Bien, tenemos respuesta a esta pregunta, luego le vamos a dar un espacio a Claudia y cerramos con espacio de preguntas. Claudia, Patricia, levanta la mano. Los colores fueron pensados por mí precisamente porque eran niños que venían de sufrir un gran dolor y el abandono de su pueblo. O sea, había dos sentimientos allí. ¿De qué color los plasmaba? Pues en blanco y en rojo. No hay una incidencia en que el niño se sienta de alguna manera orientado hacia algo. Porque yo fui la que les di el color a esos dos sentimientos. Las personas escogen, dependiendo de la situación en la que se estén trabajando, escogen su gama de colores y para eso cada color inclusive está asignado entre las gamas de colores como los colores cálidos, fríos y que tienen también muchas veces significados que de alguna manera hemos signado el verde como la esperanza, el rojo como el dolor, pero esos son significados que les hemos dado socialmente a la teoría del color. Y cambia dramáticamente inclusive dentro de culturas. En el Japón las novias se visten de rojo porque para ellos el rojo tiene un significado. Para nosotros el blanco es la pureza, según lo que estipulan algunas creencias. Entonces los colores cambian también según las culturas y según la necesidad. La bandera blanca es estoy en paz, en paz, por favor, estoy neutro. O sea, socialmente los colores tienen su narrativa, ¿no? Su narrativa. Yo también me puedo vestir hoy de negro porque el negro me da mejor contraste con todo mi ambiente, entonces me voy de negro. O la gente que va a una funeral, a un entierro, culturalmente se visten de blanco, de negro. En cambio, por ejemplo, si tú vas a las comunidades negras, pues ellos se visten de todos los colores, cantan, bailan, de manera de que el color es muy cultural, pero justamente nosotros tenemos que tener la sensibilidad de poderlo acotar a la situación que vamos a trabajar. No sé si te estoy contestando y si no, pues luego lo podemos pulir un poco más. Lo retomamos. Vamos con la pregunta de Claudia. Claudia. Claudia Viguales. Gracias, buenos días Florencia y buenos días para todos en sala. Bueno, fundamentalmente mi participación era también hacia el lado, no he leído en realidad la teoría del color, pero mientras estábamos viendo la presentación de la pintura de los niños y su expresión, pues lo conecté con eso, ¿sí? De que lo que decías ahora Florencia, de que los colores están cultural o socialmente, más bien asignados a ciertas emociones, a ciertas conexiones e interpretaciones que podemos hacer los otros acerca de lo que esa persona quiere significar con el color que está usando. Entonces, fundamentalmente era eso, como que se puede leer inmediatamente que el niño tiene una conexión en el rojo con lo que le duele, porque también tiene alguna conexión con la pasión, pero en este sentido y en ese retrato que se está viendo allí, pues está conectado con el dolor, con el miedo, con la pérdida, con la angustia, puede estar también conectado con la sangre, obviamente por las armas, la pérdida. Entonces, es muy valioso, es muy valioso este momento. Creo que para mí es posible evidenciar precisamente cómo se conecta el arte en todas sus expresiones, con esa capacidad que podemos tener desde la psicología para sanar, para articular esas emociones, y cómo presentarlas para poder nosotros transitar a través, no nosotros directamente, pero sí posibilitar a ese otro que está con nosotros, a que transite por esas emociones. Entonces, creo que visibilizarlo, en este caso a través del color, o a través de un material, pues nos abre unas puertas muy interesantes, para las cuales obviamente vamos a tener que capacitarnos mucho más, entender cómo se puede conectar, cómo se puede escribir hace un momento, cómo transmutar eso que estamos viendo, cómo llevarlo a ser de la manera que ese otro lo necesita, lo requiera, no sólo como nosotros lo estamos viendo, sino como ese otro lo requiere. Entonces, es eso, me pareció muy impactante también ver esas imágenes, porque es la forma como estos niños se conectan. Claro, es un poco también la intuición de uno ya conocer todos estos materiales, de estos recursos estéticos, cómo el color puede ser impactante en un momento, cómo otro puede ser necesario, como una forma, como algún otro elemento, la música, la corporeidad, cualquier otro material, una hoja, una hoja, una hoja seca, también puede ser un material, cualquier material que no solamente es comprado, o en una ferretería, o en una tienda de arte, materiales están por las semillas, las hojas secas, los palos, las piedras, una vez tuve una intervención con piedras, y es solamente que desarrollemos como psicólogos o como científicos, si lo podemos llamar, que daña de las ciencias, a esa sensibilidad de lo cotidiano, de lo que está ahí al lado de nosotros, del papel, de la servilleta con que nos limpiamos la boca, del papel donde viene el cono, que nos comemos, todo, el palito de las paletas, yo guardo, yo soy una coso, yo tengo, sufro de cosología, no sé si esa palabra existe, pero yo recojo cosas, yo recojo, aquí en este estudio donde estoy, yo tengo todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, porque yo sé que en algún momento me van a servir, de manera de que esa pregunta tuya, te la agradezco mucho, y después esperemos que la podamos llevar a cabo, con un poco más de tránsito en este conocimiento. No sé, ¿había alguna pregunta, José Daniel Delgado, algo? Pido permiso para diligencia, ¿qué? ¿Qué decía? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta había más o podemos seguir? No, es sobre el formulario de asistencia. Ok, bueno, bueno, Claudia, espero que... Pero espera, dice que lo que pasa es que enviaron el formulario de asistencia, y dice que pide permiso, así que bueno, no sé, revisen a ver. Bueno, entonces, volvamos otra vez a esa palabra que es tan rara y que yo cada rato estoy diciendo, la estética abarca todas las artes, todas las artes, desde la literatura, la pintura, la escultura, la música, la ópera, la danza, la dramaturgia, la literatura, la poética, el cine, la fotografía, las artes digitales, las nuevas tecnologías que facilitan expresiones artísticas innovadoras. Todas, todas las artes, por eso la estética es la ciencia de la sensibilidad. Lo que pasa es que nosotros en nuestra cotidianidad, y lo digo porque a mí me ha pasado, yo he llorado en la calle cuando empiezo a ver estética de uñas de gatos, estética de cejas, estética corporal, estética del carro, en estos días fui a lavar el carro y decía, estética del carro, yo decía, ¡ay, Dios mío! Entonces está asignado a lo bello y a lo feo, a lo bello generalmente, que es un concepto que fue trabajado anteriormente de que la estética era, estaba asignada en el juicio, en el juicio de que algo es bello y algo es feo. La estética no es eso, la estética forma parte de todas, todas, absolutamente todas las artes. Y por eso, Valery en el 37 y Bau Rauten anteriormente también había, fue inclusive el que después de Manuel Kant y después de todos los presocráticos y Aristóteles y de Platón, Bau Rauten la nombró como la estética como ciencia de la sensibilidad. Yo ahora al final les voy a dar una revisión bibliográfica para que los que quieran indagar un poco más, pues puedan darse un paseíto por estas letras. Yo personalmente escogí a Valery porque Valery es poeta y es filósofo, entonces lo escogí a él para que él nos contara cómo la estética produce cierto deslumbramiento y se puede prestar para generalizaciones, que es lo que les estoy hablando en este momento. Pero ella ha sido insumisa y su fin es crear, es la invención, es la composición, es el azar, que ahora les voy a hablar un poquito de ese azar, porque el azar tiene un juego muy importante porque a veces uno no sabe qué es y de pronto le echa mano, como por ejemplo yo le puedo echar mano a este estropajo y con este estropajo trabajar cantidades de cosas que son las cavidades internas de esta planta, de esta semilla y yo puedo trabajar con una persona que hay adentro de ti solamente metiendo el dedo en esto y tocándolo, que es rugoso y que parece como un cerebro. Entonces por eso les digo que en el azar, porque pues esto puede estar por ahí, yo lo cogí y me sirvió para ello. También en esa reflexión, en las técnicas, también tenemos que aprender de algunas técnicas, en lo lúdico, que es el juego, en donde está imbrincado también el juego, en la intuición y en la armonía de cómo presento yo esos materiales para que luego esa obra tenga armonía y tenga esa sensación estética que nos conmueve, que nos asombra o que nos da miedo o que nos produce un sentimiento, como a la señora Zoe le produjo esa cosa morfa, un gato que le recordó a sus padres. Entonces, la estética no se ocupa ni del arte, ni de la belleza, ni de los significados, es la ciencia de los afectos. Si yo en estas dos horas logro que ustedes asimilen esta frase, esta frase, ¿qué es la estética? La ciencia de los sensibles, yo me siento completamente complacida y completamente contenta. La psicología, entonces, como ciencia de esa parte humana, siempre está en completa transformación. Y para mí, mi propuesta es que puede aliarse perfectamente con la estética en ese estar junto al otro. Porque nosotros como psicólogos, así sea desde lo organizacional, así sea desde lo cognitivo, así sea desde lo de aprendizaje, así sea de cualquiera de las tantas áreas que trabajamos en psicología, siempre vamos a estar junto a alguien o a ese otro. Se pueden mediar diálogos con recursos físicos, materiales que están investidos, ojo, de analogías, de sensaciones. La metáfora siempre ha sido una aliada de la psicología, de armonía, de consonancia. O sea, los materiales tienen que estar en consonancia con lo que vamos a trabajar. El tacto, el gusto. El otro día que trabajé esto, alguien lo partió como si fuera un pan, que fuera a desayunar, y entonces trató de probarlo. O sea, y le produjo una sensación que después trabajó muy bien. O sea, el gusto, las reglas de cada color, cada forma, representan una afectividad que muchas veces puede llegar a ser inseparable. Pueden a veces estar todas jugando en un mismo momento. La sensibilidad tiene como, pues sigue siendo los afectos de esas cosas que quedan adentro y después del lenguaje. Podríamos decir, como lo afirma Pablo Fernández Cribillet, que les recomiendo muchísimo que lo lean. Yo sé que él también ha sido un poco insumiso también en sus postulaciones, pero para mí fue un descubrimiento muy grato. Y por cuestiones de la pandemia, se me quedó una cita con él que tenía en México, porque yo necesitaba hablar con ese hombre. Entonces, quedan dentro antes y después del lenguaje. Y como lo dice Cribillet, todo es forma. La vida misma es forma. Como quien dice, vivimos dentro de los afectos. No sé si hasta ahora me hago entender. Sí, aquí es importante remarcar por qué tú eliges afectividad y por qué pues dentro de esta propuesta y desde esta perspectiva es importante entender cómo estamos entendiendo la afectividad. porque pues también en psicología se tiene una perspectiva ligada a veces también al concepto de las cinco emociones. Y bueno, que la tesis tuya se llama formas y colores de la afectividad y precisamente retomas a Cribillet para hablar de esa afectividad ¿Y qué se entiende por afectividad explícitamente? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con qué son formas? Pues para mí la afectividad es todo. Yo me relaciono afectivamente con... En diferentes momentos yo puedo tener rabia, puedo tener conmoverme, puedo tener cariño, puedo tener todo lo que me pueda suscitar y la forma... Por ejemplo, si me quedo mirando unas nubes, ¡ay! me quedo embelesada y resulta que las nubes empiezan a cambiar de forma y empieza la luz a moverse. Entonces yo entro en un sentimiento ahí de soledad porque estoy en una montaña sola pensando. Allí hay afectividad. Esas nubes me traen afecto. El movimiento del árbol, de las hojas. De pronto el peluche con el que duermo, qué sé yo, una almohada, todo eso me trae... Allí hay afectividad. En ese olor de ese peluche de los niños, que no lo dejan, que no lo dejan, que lo llevan a todas partes, ahí hay olor, ahí hay textura, ahí hay afectividad. Ese es el objeto que pronto Winnicott habla y allí está también la afectividad. Y por eso nosotros cuando nos enamoramos, ¿qué guardamos? La flor que nos regaló y entonces disecamos el pétalo y lo guardamos en una libreta. Yo por ahí tengo algunos porque hasta eso hice. Entonces guardaba allí, entonces allí había ese afecto. Estaba guardadito ese afecto en ese pétalo. No sé si te contesto, Sal. Sí, sí, sí. Pero... Bueno, entonces vamos a pasar a unos ejes que yo le he llamado una mirada rizomática porque... Y lo tomé desde el SIGA y el ATARI, en donde el rizoma es como un entretejido subterráneo que se mueve en nosotros. ¿Y cómo se mueve este rizoma para mí? Para lo que yo estoy postulando. Entonces se mueve en tres ejes. Vamos a verlos allí, por favor. En tres ejes que son los materiales, las obras y las consignas. Los materiales ya les he venido hablando y las consignas ya les hablé. Y la obra es lo que emerge en ese momento. El eje narrativo en esta propuesta es eso que hablamos, que comunicamos, que narramos y que abarca todo un tejido infinito, no lineal, que son como puntadas verbales que permiten que ese... esa conexión se vaya tejiendo con cierta contención. Porque la consigna tiene que ser contenida. Yo no me puedo dar una consigna de media página porque se me diluye totalmente. Yo tengo que tener la consigna narra de rojo, lo triste, y narra de blanco, lo alegre. Esa es una consigna contenida. Ahora me pueden decir todo lo que quieran por qué la hago contenida, porque a través de tantos años logré entender que tenía que ser contenida porque si no, no iba directo donde yo quería que fuera. Entonces ese eje narrativo es fundamental. Luego viene el eje de la materialidad que es de lo que les estaba hablando a ustedes, que es la multiplicidad, multiplicidad de materiales. Nosotros como humanos estamos hechos en materia. Nuestro entorno, la naturaleza es materia. Los productos que nos rodean. Un cartón de leche, esta botella es material. Todos tienden a tener texturas, colores, tamaños, diferentes formas. Por ejemplo, el que les mostré acá, el estropajo. pues ese estropajo para mí es maravilloso y es una semilla. Entonces, vete otra vez al anterior Estadio, por favor. Entonces, esos materiales que se les asignan funciones que siguen siendo algo único y que tiene una forma que luego nos va a servir para conectarla con lo narrativo que la consigna y luego la vamos a ver plasmada en la obra. ¿Qué es la obra? La obra es la que nos mira. Luego, cuando yo la termino, ella es la que encarna esa afectividad convocada por el material y por la consigna. ¿Bien? Yo sé que esto puede ser tener un espectro muy grande de preguntas, pero si ustedes tienen algunas, se las agradecería para poder entrar a puntearlas mejor. Tengo una pregunta concisa respecto a la triada, estos tres ejes rizomáticos y cómo ellos se conjugan para o podemos entrar, yo creo que más podemos hacer en la ronda de preguntas porque voy a ver si alguien escribió ya vamos porque esto de los tres ejes se conecta mucho por ejemplo el tema de la consigna con la contención y la diferencia entre esta intervención y la arteterapia. Entonces creo que podemos cerrar aquí con este tipo de intervención en estos tres ejes en diferencia con lo que es la arteterapia y ahí pasamos a preguntas. Ok, mira, a mí siempre me han bombardeado con que esto que yo hago que sí es arteterapia. Yo me fui a hacer todo un diplomado de tres meses intensivos de arteterapia para yo saber por qué lo mío no era arteterapia. Perdón, cierro la ventana que hay un ruido horrible. porque me preguntaban mucho es arteterapia y por qué no es arteterapia porque yo con esto no estoy haciendo terapia, estoy haciendo intervención, intervención dentro de un momento, dentro de un evento circunstancial, puede ser dentro de una terapia o individual o colectiva que entre en elementos estéticos a agilizar, a hacer una economía del dolor, digámoslo de una manera pues un poco un poco extraña para los parámetros psicológicos, pero a mí a veces estos estos recursos estéticos me economizan tiempo, me agilizan dolor, me agilizan acercarme más a eso que a las personas requieren ayuda. Entonces no hago, no es una arteterapia, la arteterapia tiene una función que es empezar a hacer una escultura, irla transformando, el terapeuta va interpretando y sobre la interpretación el individuo va ejecutando sus propios preguntas, pero ellos tienen un ritmo en donde lo siguen como trabajando una misma obra y pues a pesar de que tenemos una génesis parecida que es los materiales artísticos, los materiales como estéticos sensibles que pueden ser la danza, la danzoterapia también la usan, ¿cómo se llama? La del teatro que se me olvidó, también hay elementos con el teatro, entonces no sé si esta parte que a mí me interesa mucho les quede clara porque son herramientas dentro de mi tesis yo hablo que yo tengo una caja de herramientas como cuando tengo una caja de elementos teóricos que me van a servir para seguir adelante, los materiales son es una caja de herramientas que yo tengo para mi trabajo a mí me gustaría leer este párrafo que es como muy concreto el evento desde esta propuesta se gesta bajo la fórmula matemática material obra consigna tres ejes rizomáticos que agilizan procesos y develan sentimientos sobre los cuales se puede continuar trabajando o no eso depende de las circunstancias los materiales son contenidos por la consigna o sea los materiales no son un universo de materiales que se riegan y haga con eso lo que se le ocurra sino que están contenidos por la consigna y las obras son producto no solo de los materiales que se ponen a disposición sino que son producto no de la consigna que los contiene por eso es todo el tiempo los tres ejes en constante relación y la obra pues es la que finalmente dice cuál era el sentimiento que estaba allí y por eso pues la propuesta es y esta imagen es fundamental porque es imaginarse esos tres momentos en constante interrelación por ahí hay una pregunta que hace alguien por favor si dice ok esta propuesta se gesta bajo la fórmula matemática qué quiere decir con eso era más o menos lo que estaba y lo que estábamos comentando yo le digo que es una fórmula matemática porque pues cuando yo las diagramé me dio el triángulo y entonces el triángulo me pareció que era algo que se salía también de los cánones de las fórmulas que nosotros los psicólogos de pronto tenemos como ayudas entonces le puse fórmula matemática pero más bien es una es una manera de llegar un poco atrevida a que esos materiales son miles de materiales o sea no es que yo esté diciendo que solamente trabajen con el alambre que solamente digan que es lo triste y lo rojo o sea es es un es una es un digamos una un material que se les da para poderlo trabajar ¿no? porque yo he trabajado como toda una Claudia tienes una pregunta si Claudia tiene una pregunta y está ligada con lo que si si exactamente porque bueno estamos presentas los ejes ¿cierto? de una forma de cierta forma están materiales en el nivel superior y digamos que sobre la base tenemos la consigna y la obra en algún momento ellos se interrelacionan pero también se mueven es decir tú nos explicabas ahora que los materiales derivan precisamente después de como de hacer algún reconocimiento inicial ¿cierto? y al final viene la consigna ¿cierto? ¿es así? sí ok entonces ¿esa es la base de esa figura de esos ejes? es decir ¿la base son las consignas y finalmente la obra? ¿o eso se mueve? como te pregunto porque también es importante saberlo lo que yo te decía que se mueve porque es como un tejido rizomático los materiales me pueden dar la consigna la consigna me pueden dar los materiales y la obra emerge en ese momento yo puedo tener la consigna ya y necesito el material entonces lo lo busco lo lo escojo o sea que esa ese triángulo puede hacer esto mira puede ir haciendo esta esta este giro este giro ok ok la obra la obra si no la puedes meter allí porque la obra la desconoces yo por ejemplo yo trabajé yo trabajé con un niño arcilla al niño le habían matado su papá en un combate de guerrilleros y militares y el niño había quedado sin habla había quedado y a mí me llevaron ese niño a consulta y yo le entregué la arcilla la arcilla es un material que que nos da mucho movimiento y es muy orgánico y es está muy ligado a la tierra entonces yo escogí porque había muerte y escogí el material de la arcilla pero yo pretendía que él le hiciera un una figura para regalársela a su papá para la manejar la arcilla necesitamos agua entonces yo puse un una vasija transparente de agua llena de agua y le dije cuando manejes la arcilla te lavas las manos y sigues manejando la la figura que tú estás construyendo para tu papá y resulta que el niño me sorprende porque yo creí que él iba a ser la figura para su papá y me iba a entregar cuando él logra hacer una como un tótem porque era como algo como una una figura amorfa él llega me mira la tira al agua y por supuesto la arcilla se diluye y se diluye y él se agacha a ver yo en un principio me asusté porque se me salió de las manos lo que yo iba a hacer entonces yo lo que hice fue agacharme agacharme con él a ver cómo se diluía cómo se diluía la 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 arcilla en el agua en el agua toda la la arcilla el niño me voltea y me mira mi papá se murió yo qué más podía hablar habló dijo que se murió dijo todo lo que y a mí me sorprendió entonces mira tú cómo el material me ayudó a mí sin embargo lo que yo tenía pensado se me salió de las manos pero si yo no estoy entrenada yo puedo perder ese momento no sé si con esta te explico en algo Claudia cómo se da esto sí totalmente si estás viendo la imagen en la pantalla la imagen en la pantalla que es ok ya entonces muchas gracias ok gracias Claudia a ti bueno seguimos digamos sí sí ya te comparto acá vamos en todo lo que perdón lo que tenemos acá tu presentación está en el libro en tu libro ¿cierto? en la tesis en la tesis en la tesis en la tesis y la tesis se encuentra disponible en la página para quienes lo quieran descargar entran en la parte de academia y allí pueden descargar la tesis también está en la biblioteca de la universidad mil gracias materialidad bueno entonces de materialidad les he venido recalcando muchísimo y es uno de los elementos indispensables es un recurso estético que caracteriza todo eso universal donde se construye la obra donde se construye ese objeto corpóreo ese objeto que es transformado en un en una expresión en un sentimiento es ese abanico notable de posibilidades aprovechables desde lo semántico desde la estética y de la técnica ¿se acuerdan del gato de Zoe que les dije al principio? ese es el material que nosotros fundamentalmente necesitamos para este tipo de intervención cada material como lo decía antes evoca su propio mundo asociándose con imágenes con fantasías con tensiones con sentidos y también con lo cultural como les hablaba anteriormente en mi tesis también yo hablo de cómo los colores tienen una pluralidad de significados dentro de las culturas la materialidad se conoce entonces cuando estamos en transformación cuando lo sentimos cuando lo separamos de sus formas de sus texturas tiene diversas calidades resistencia durabilidad sentido es efímera es dúctil es susceptible de ser transformada para cuando se expresa esa necesidad que tenemos de expresar un afecto o alguna emoción el papel los colores las imágenes la fotografía la arcilla el cartón es un material desechable es bellísimo el material desechable y le ayudamos también al mundo inmensamente elementos de pega cortatelas cuerdas todos estos objetos son materiales con los que se establece comunicación con sus formas con sus gestos con sus colores la textura para mí un material es indispensable y la material es el encuentro que está directamente ligado con ese momento donde se conectan los sentidos donde da una comunicación por ejemplo en estos días que yo creo que a ustedes les pasó también cuando yo vi el telescopio web que nos mostraba la galaxia yo quedé impactada yo dije no esto tiene que ir en la presentación ¿por qué? porque este telescopio que estaba miles y miles de miles yo no sé cuántos no me pongan a decir todo eso porque no lo sé pero a mí me impactó porque está poniendo nuestros ojos en la galaxia ya estamos viendo una cantidad de materiales que tienen formas que tienen luces que tienen colores que se agitan que se mueven y a mí me conmovió mucho y yo yo me incliné me incliné sobre la humanidad como la humanidad es tiene esa capacidad no solamente de crear y explorar el mundo sino también de matarnos también unos a los otros entonces me conmovió tanto que yo dije tiene que estar en la presentación de hoy porque allí nos está mostrando como toda esa materia que está allí de allí estamos hechos nosotros y todos esos objetos han caído sobre la tierra y todavía existen y subsisten aquí cada piedra cada palito cada hoja cada fruto cada flor cada papel que viene de un árbol cada situación que vamos a necesitar viene de allá de esa profunda y bella galaxia que nos da miedo y nos da alegría perdónenme en esta cuña para el telescopio espacial Jace Webb no me están pagando ninguna cuña la NASA pero es que me enterneció muchísimo bueno entonces la pregunta de todas las más grandes preguntas que tenemos ¿cuál es el lugar entonces donde se puede apalancar la comprensión de la sensibilidad como una ciencia cuyas características sensitivas sus reflexiones imaginaciones ofrezcan la posibilidad de crear otros mundos? esto lo dice Nelson Woodman y con él aprendí que a través de los materiales podíamos construir nuevos mundos de nuestra intimidad míos yo puedo construir con un papelito mi tristeza mi dolor o mi alegría o sea hay posibilidad de crear otros mundos interiores a través de estos materiales y esta sensibilidad que nos trae una consigna y un material bueno ahora viene la imaginación la imaginación es algo que nosotros como psicólogos debemos también entrenar muchísimo 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 imaginarnos está muy de la mano muy bien en amalgama con la intuición y con la sensibilidad esa la imaginación es poder pensar que ese objeto que vemos en el suelo nos puede servir para tal y tal cosa o eso que yo tengo guardado nos puede servir para tal otra cosa acordémonos como como Newton cuando estaba sentado debajo de ese manzano ahí aburrido porque estaba en pandemia y se acostó allí a ver la naturaleza y cayó la manzana y allí en ese caer la manzana se imagina se imagina toda la ley de la gravitalidad y también en ese momento también a través de todas las luces y cosas que veía en ese momento porque él se encierra en un castillo cuando hay la fiebre esta española que es una pandemia que también es parecida a la que vivimos nosotros y él y él hace la teoría del color o sea que darle lugar a la imaginación no tenerle miedo a imaginarnos como este este objeto o esta palabra puede ayudarnos la fantasía todas estas nos pueden ayudar a romper dicotomías frente a lo que nos encontramos a veces actualmente nos dan otro concepto de la realidad o sea nos dan casi que como una amalgama entre ficción memoria y percepción entre muchas otras situaciones en crisis funciona muy bien y trabaja con una potencia grande grande porque proviene de esa duda que a veces nos invade Pacman por ejemplo Marcelo Pacman es un psiquiatra que trabaja clínica también él propone algo que me gustó mucho con respecto a esta parte de la imaginación es que en el encuentro terapéutico hay un sentido donde donde existe esa posibilidad de crear otros sentimientos que están como escondidos y entonces de la mano de la imaginación del terapeuta él logra también evocar y materializar sensaciones y él lo denomina este un evento poético porque él le da forma a algo cotidiano a través de la imaginación cumpliendo ese papel como de intermediario que era un poco lo que me preguntaba no me acuerdo quién era ahora que me preguntaba ese intermediario entre lo real y lo anímico es ese es un es un postulado muy hermoso que se lo recomiendo también de que lo lea entonces no sé si esta parte de la imaginación nos queda algo claro si tenemos alguna pregunta o si seguimos adelante espera Fari se te está encendiendo el micrófono o Ana no sé hay dos micrófonos encendidos no sé cuál sea el que esté sonando Ana creo ok sí creo que es Ana bueno sigamos a ver si nos escuchamos no solamente aparece por favor Ana el micrófono prendido si lo pueden apagar para que podamos exacto bueno listo gracias no todavía sigamos sigamos bueno aquí veremos la intuición la intuición que era la que estábamos la intuición la intuición es esa anticipación que tenemos con respecto que fue lo que me pasó a mí con con los colores blanco y rojo yo intuí yo intuí que esos niños venían con dolor y venían con recuerdos que no querían dejar entonces esa anticipación esa sensibilidad ese olfato no espera floren porque se oye muy Ana es es Ana por favor que pida que apague no sé es una de las de las personas que están en conferencia y se llama Ana Ana podrías por favor apagar tu micrófono creo que ya no pues no lo ha apagado puede sonar en cualquier momento pero no suena por el momento o de pronto si está en sala Ángela también lo puede apagar Ángela por favor tú que eres la anfitriona me puedes apagar el teléfono el micrófono que está prendido por favor sí Ana creo que es el único que está prendido bueno vale intuición estamos en la intuición que es eso que podemos anticipar que podemos tener ese olfato que es con qué material vamos a trabajar es siempre esa aproximación a lo desconocido la que alimenta constantemente todos los saberes que van llegando a esa suma de experiencias esa intuición es la que afina los sentidos afina aquello que no está determinado pero que de alguna manera nos va a anticipar muchas decisiones muchas como cuando intuimos que alguien nos está siendo infiel por ejemplo esto es una gran intuición que tenemos entonces esa intuición la podemos llevar a intuir qué material nos puede servir para el dolor o qué material nos puede servir para poder materializar una tristeza esa intuición es algo que debemos entrenar con respecto a los materiales y con respecto a la consigna que es la que va a venir acompañada por lo tanto es un elemento clave clave de todo encuentro y que en donde se deben de seleccionar y elaborar en la elección de los materiales y con ese eje narrativo que es la consigna y que va a dar lugar a la obra o sea que esa pregunta que de pronto me hacían de que cómo era esa esa como ley matemática esa ley se va se va moviendo se va moviendo porque en toda ella tiene que haber emoción intuición imaginación para poder que se dé todos esos ejes se den en unos en unos movimientos que a las cuales tenemos que tener un entrenamiento básicamente un entrenamiento yo he empezado con muchas de las personas que están aquí en este chat hoy y todos han tenido sorpresas de cómo encuentran en la materialidad unas ayudas inclusive una vez uno tenía una cortina que se le movía y se le venía para adelante y para atrás y yo le dije coja ese pedazo de tela y trabaje sobre esa y sobre esa tela que se le movía encima de ella trabajó un montón de situaciones y fue fortuita la intuí la intuí que esa esa tela quería entrar allí en escena bueno no sé si hay alguna pregunta o seguimos por favor porque ya se nos está acabando el tiempo ya estamos a cuarenta a las nueve y cuarenta o sea que a las diez se nos termina y yo quiero dar un espacio para que todos hablemos vale si podemos leer esta podemos leer para cerrar bueno como vivimos en los afectos y damos el espacio a preguntas te parece vivimos por lo tanto en los afectos estamos dentro de ellos y disueltos en ellos yo creo que todos estamos de acuerdo con eso es difícil explicar aquello de lo cual uno forma parte es cierto que la tierra es redonda pero desde la luna o desde allá desde el telescopio vamos a ver que quien lo compró a palmo a palmo es irremediable pero quien lo compró aquí en la tierra es irremediablemente plana esto es para hacer una acotación de lo que hace Chris Lieb que todo en la ciudad en el mundo en que vivimos en nuestra casa en nuestra pieza en nuestro consultorio en nuestra oficina en todo eso hay forma y hay objetos que pueden ser sensibles y sujetos de transformar y que son afectos sobre los cuales podemos trabajar ahora a mí siempre me han preguntado cuál es este método pues yo he tratado de muy juiciosa hacer todo el método y mi tesis lo cumple cuál es el método pero cuál es el método yo les contesto de esta manera con esta pequeña irreverente irreverente cierre cuál es el método sé que es perverso decir esto pero no tengo idea sé que está en este espectro de lo sensitivo y en la nata de la curiosidad malsana el otro día escuché algo que decían de la acosología se refería a la seducción que producen las cosas a su materialidad de formas los colores azarosos pero creo que el oficio de esa experiencia terca que sigue luchando día a día en el manejo eficaz de las herramientas en el olfato que conduce a encontrar los estímulos físicos que tienen esas texturas creo en la reflexión sobre las soluciones que se van haciendo en ese tiempo de creación donde esencialmente se potencializa la sensibilidad la curiosidad y que siempre van acompañadas del asombro de la sorpresa de la emoción y de los caminos inexplorados por explorar y repito este trabajo no necesitamos ser artistas por Dios porque siempre me ponen esa traba es que no soy no soy artista no tengo formación artista y realmente hay que hacer un entrenamiento sí un entrenamiento sensible sobre todo en la elaboración de la consigna la elaboración de la consigna tiene que ser muy pulida muy contenida muy bien elaborada para que emerja ese sentimiento en la obra y el material tiene que también ser muy bien seleccionado para poder lograrlo por lo tanto pues es algo que se requiere de alguna manera estudiarlo entrenarlo sentirlo cogerlo olerlo pesarlo porque esa es la vida la vida misma es una forma bueno tenemos un espacio para por favor tenemos preguntas pues no sé pueden ser preguntas de varias cosas preguntas sobre algún concepto manejamos varios conceptos como la intuición la materialidad la afectividad la imaginación y pues obviamente el tiempo no nos da aquí para que se pues como darle todo ese espacio Florencia para que haga una descripción extensa de cada una de esas de esos conceptos sin embargo pueden haber preguntas precisas que los orienten a ustedes a poder desenredar nudos que puedan haber en el marco de comprender la perspectiva entonces pues la idea es que piensen puede ser respecto a los tres ejes puede ser respecto a los conceptos que se plantean pueden devolverse si quieren al video y retomar el tema de la materialidad como lo presenta Zoe en ese espacio la palabra es para para ustedes y que podamos tener este momento para discutir nos quedan 15 minutos y creo que en estos 15 minutos alcanzamos a hacer una buena teníamos una pregunta al inicio no sé si José Daniel quiere en este momento traer a colación eso que quería preguntar en su momento creo que era José Daniel Delgado no dice que no gracias bueno alguna otra sí tenemos una pregunta de Carlos Carlos dale por micrófono sí por favor claro listo no profe muchísimas gracias gracias por la conferencia me gustó muchísimo me enseñaste muchas cosas te quería preguntar en tu modelo de la triada del triángulo cómo cómo entra esa parte del proceso creativo y de creación que tiene que ver con la errabilidad no que digamos que el proceso de crear obra no es simplemente como que tengo una idea la voy a hacer y ya salió sino que involucra un perderse un volver a empezar fallar contactarme con las voces críticas que me están diciendo no soy capaz no puedo hacerlo tengo una especie de bloqueo creativo como que este diálogo incesante con este proceso también angustiante que es crear la obra cómo 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 entra eso en el proceso en tu cara mira que que me das una 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 para hablar de ese errar te acuerdas que ahora en el en el ejemplo del niño de la arcilla yo estaba convencida de que ya estaba yo tranquila porque él iba a hacer una forma y yo se la iba a dar simbólicamente a su padre te acuerdas si tú estabas en ese momento allí allí hubo un error allí el niño siguió otro camino y yo lo pude seguir y todas las obras todas las obras están plagadas de errores todas las obras incluso las clásicas Gauguin todas las literarias también están plagadas de error porque el error es un una fuente de conocimiento pero si yo como como quien estoy a cargo de esa obra conozco los materiales conozco mi consigna conozco hasta dónde pueden llegar yo puedo anticiparme a que ese error haga parte de la obra el error forma parte de lo que vivimos yo soy un error yo soy un error de mi padre y de mi madre porque me hicieron así y ese error pues profundamente ellos amaron ese error que surgió o sea lo que tú estás haciendo esa pregunta Carlos es infinitamente profunda y muy buena y creo que hoy no la alcanzaré a desarrollar pero muy importante pero tú puedes manejar no es otra vez está otra vez el ruido sí no soy yo podemos manejar el error cuando tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo cuando conocemos el material cuando conocemos la consigna y cuando emerge esa obra y el error que emerge en la obra es parte de la obra no sé si te contesto yo creo Floren que allí es bueno como poder precisar de qué manera en el ejemplo de la arcilla no estaba previsto que el niño se le cayera la arcilla al agua eso es lo que estoy diciendo eso es lo que estoy diciendo claro pero precisar en ese momento cómo eso que el niño hizo desde tu posición como terapeuta porque nosotras hemos discutido qué hubiera pasado si tu posición no hubiera sido contemplativa del momento sino que ¡ah! ¡no! ¡horrible! bueno si tu reacción hubiera sido otra hubiera cambiado un poco la intervención con el niño hubiese cambiado radicalmente la intervención porque no se había dado el sentimiento que quería dar el niño pero eso me lo dio la maestría digámoslo así un poquito rimbombante que tenía del material y de la acción que tenía el agua con la arcilla o sea Carlos que si yo conozco bien el material y bien la consigna yo puedo anticiparme a que los errores pueden ser parte de la obra pero te pregunto a ti Carlos ¿me has entendido lo que te respondo? sí yo creo que en esa tríada falta como incluir algo de esto no sé si otro rizoma yo no sé pero hace parte del proceso mismo que involucra al azar involucra la indeterminación ¿no? el proceso de volver a empezar ¿no? de que está como proceso espiral ¿no? no sé si llamarlo así si falta como visualizarlo en ese modelo bueno falta visualizarlo de pronto pero para mí está en la obra para mí está en la obra para mí está en la obra porque yo ya lo he lo he movido de diferentes maneras y siempre está en la obra porque el material el material que yo le entrego si yo te entrego a ti un papel de seda rojo y te digo haz tu rabia en este momento de qué color es tu rabia es roja y haz la forma de tu rabia entonces lo que salga de allí es tu rabia y tú la vas a ver la vas a coger la vas a sentir pero yo sé que cualquier otra cosa puede emerger de ese de ese de ese de ese sentir que tú tienes y por eso le pongo todo el error y todo lo lo que puede acontecer a la obra misma pero tu tu acotación me parece muy interesante y habría que revisar a ver porque esto es una construcción continua esto no está establecido como un como una una regla pues infalible sino que está en plena construcción y me parece bien interesante tu pregunta bien teníamos una mano levantada de Claudia no sé si gracias si si gracias no básicamente yo sigo como también muy concentrada en la triada en estos tres ejes y me pensaba ahorita que escuchó a Florencia básicamente sobre lo inesperado lo inesperado que que se espera pero en la obra luego esto me lleva también a pensarme que finalmente si no hay que ser un artista cierto consumado pero como tú lo decías si se debe de tener si se debe estar preparado si se debe estar capacitado sobre todo en algo tan importante como son la la capacidad o la adaptabilidad o la potencialidad de los materiales porque es que los materiales también van a ser el apoyo fundamental de la consigna y finalmente se verá reflejado en la obra entonces tampoco por más creativos que seamos y por más imaginativos que podamos llegar a ser pues nuestra responsabilidad profesional va a ser la formación frente a la capacidad que tienen los materiales para permitirnos trabajar en esa otra persona o con esa otra persona más bien entonces era pensándome en eso tal vez sí me parece que lo que tú dices resume exactamente todo lo que yo he hablado esta mañana sin el conocimiento de la sensibilidad de los materiales y como estos tienen la forma de un sentimiento de acuerdo a como los aprendamos a sentir pues no tenemos herramientas no tenemos herramientas el primer eje de este seminario que nos hemos propuesto en la universidad que es un taller que yo he venido dando en donde yo empiezo con cada uno de los materiales a ser casi que clase 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 de material genial y vamos a trabajar este material y vamos a trabajar este sentimiento entonces empezamos y hoy trabajamos el papel hoy trabajamos el alambre mañana trabajamos las hojas secas luego trabajamos ejes de la naturaleza luego trabajamos la pintura luego trabajamos escultura arcilla porcelanitrón plastilina cartón por ejemplo la vulnerabilidad si tú trabajas que es la vulnerabilidad con papelitos y no les entrega sino papelitos y les dices que hagan un puente un puente con 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 pedazos de papel no hay nada más vulnerable y que se autosostenible tenga pues más vulnerable pero aprendemos en ese momento a ver la resistencia del material cómo se mueve cómo se abanica el material con el viento cómo lo podemos aprender a fusionar en lo que queremos hacer si es con niños si es con adultos si es con desplazados si es con con gente vulnerable o sea si no conocemos el material y si no nos hacemos casi que un entrenamiento sobre la sensibilidad de todos los materiales incluidos los que están en la galaxia ya que están viendo Mr. Web no podemos trabajar la consigna nos va a quedar como un pastiche que pusimos ahí como una pregunta que hace uno como bobo y qué sientes pues no sé muchas cosas puedo sentir ¿sabes qué? permíteme que exprese lo que pienso en este momento creo que también cuando hablas de ese seminario también es valiosísimo que nosotros como profesionales podamos permitirnos ese espacio de crecimiento porque también allí van a florecer van a emerger esos sentimientos que genera cada material y yo voy a poder reconocerlos una vez que los haya reconocido en mí que es una habilidad potente que debemos de trabajar pues también voy a ser capaz de reconocerlos en el otro ¿sí? voy a ser capaz también de compartir dentro de esa misma sensibilidad re evocar lo que yo sentí lo que yo percibí a dónde llegué a través del otro y voy a poder también hacer unas lecturas muy críticas de cómo yo puedo conectarme con ese momento como fue lo que pasó contigo la arcilla y el niño eso en manos como tú le decías eso en manos de una persona que no tenga la experiencia y la formación pues va a ser un momento perdido pero sí pero de alguna manera tú ya conocías la arcilla tú ya sabías lo que podía llegar a darte y lo utilizaste para poder continuar el trabajo entonces creo que es un paso fundamental creo que este espacio soy invitada pero me ha permitido ver unas situaciones otras ventanas sí tengo unas ventanas extremadamente valiosas para mí y es solo una clase una masterclass porque lo veo de esa forma pero me ha permitido hacer unas evaluaciones muy potentes y creo que el primer paso para continuar con eso sería ese seminario tan importante de materiales muchas gracias Florencia por este espacio tan maravilloso a ti también por tu por tu feeling en esta en esta charla que me parece muy valiosa y sí si no tenemos conocimiento y no tenemos experticia en eso no vamos a poder hacer una buena consigna y por supuesto no va a salir una obra que nos muestre ese sentimiento va a ser difícil Diana dice gracias por propiciar este espacio y por plantear las consideraciones aquí trazadas mucho por pensar en torno a la comprensión de lo sensible como parte del como parte del todo y la puesta en marcha de recursos que propicien darle lugar a ello me llevo del espacio la siguiente reflexión la siguiente reflexión habitar desde lo sensible es sostener una mirada atenta no siempre apacible sobre aquello que nos rodea ver en aquellos elementos externos la posibilidad bueno la posibilidad del propio ser ya es voy a acabar darle paso a la intuición invitar a los sentidos privilegiar otras formas de acercamiento al mundo comprendiendo que aquello con lo que logramos conectar y proyectar siempre habla de nuestra trayectoria vital gracias Diana bueno Diana y todos los participantes yo creo que este ha sido un esfuerzo grande para que entendamos que la estética es esa ciencia de lo sensible que no se nos va a olvidar porque ese es el eje fundamental de toda esa apertura o de estas ventanitas que estamos abriendo y aquí estoy soy parte de toda esta comunidad interesada en que esto siga adelante siga gestándose con las ideas tanto de ustedes con la mía con la experiencia con la experiencia de todos porque el conocimiento que vamos a construir es un es un es un pensamiento flexible que no pertenece a nadie específicamente pertenece a la vida de todos nosotros porque todos nosotros tenemos que colaborar con sacarlo adelante y estoy muy orgullosa y muy contenta de estar en telares digitales de la esperanza que es una de nuestras banderas que ha tomado parte de esta de este planteamiento como como su metodología a seguir y que espero que vaya a tener muchos aplausos posteriormente muchas gracias a todos por estos estas dos horas intensas espero que yo haya sido lo suficientemente explícita lo suficientemente diáfana y lo que sí puedo decirles es que soy lo suficientemente generosa para darles mi experiencia sin dejar de lado mis dudas mis errores que forman parte de todo ese coloquio de cosas que venimos construyendo gracias a todos muchas gracias interrogarnos incluso frente al otro dar un lugar en mi sentir a los sentires del otro lo sensible es su singularidad y complejidad bueno cerramos con esto no sé bueno nos queda un minuto alguien más todo no allí ya saben que tienen el 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 Sí, sí, sí.